Ay amigo te digo, que tú estés prevenido, esa mujer se mueve y no para, quiere acabar contigo Dragones, mi patrón guía Se mueve la negra, perrea la pita, los negros re loco, la negra se anima, por la vara bajo tu cola, sí, por la vara bajo tu cola Se mueve la negra, perrea la pita, los negros re loco, la negra se anima, por la vara bajo tu cola, sí, por la vara bajo tu cola Ay amigo te digo, que no estés prevenido, esa mujer se mueve y no para, quiere acabar contigo, quiere acabar contigo, quiere acabar contigo, esa mujer se mueve y no para, quiere acabar contigo. Quiere acabar contigo, esa mujer se mueve y no para, quiere acabar contigo. Quiere acabar contigo, que no estés prevenido, esa mujer se mueve y no para, quiere acabar contigo. Quiere acabar contigo, quiere acabar contigo, esa mujer se mueve y no para, quiere acabar contigo. Quiere acabar contigo, que no estés prevenido, esa mujer se mueve y no para, quiere acabar contigo. Quiere acabar contigo, que no estés prevenido, esa mujer se mueve y no para, quiere acabar contigo. Quiere acabar contigo, que no estés prevenido, esa mujer se mueve y no para, quiere acabar contigo.